Seguimos aquí en Comunidad Electrónica, ahora nos toca el turno de entrevistar a Yamil Colucci, productor argentino y DJ argentino, muy talentoso. Vamos a ver qué nos puede contar acerca de su primera visita a México. Yamil, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, también. Oye, bueno, pues has tenido mucha aceptación acá en México, eres un productor muy joven y con mucho talento. ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá, la verdad estoy muy agradecido por venir a México, es una ciudad que siempre me permitió mucho apoyo, hay mucha gente que ha querido poner un viso a México, la verdad que por venir a México estar junto a nosotros, tenemos salguitas, me parece que sí. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes han sido tus influencias, tus más grandes encuentros, tus influencias hablando de bandas, DJs, o que te han marcado el camino? Un grupo más abierto, no solo DJs. Y mirá, me gustan mucho lo que es Oasis, Coldplay, Ryder, los cuatro DJs, me gustan mucho New World, Sasha, DJ, 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 DJ. Muy bien, Argentina ha dado muchos talentos de la música electrónica últimamente, no solo para el fútbol, para el rock, para todo, muchos talentos. ¿Tú a quién recomendarías o a quién nos recomendarías a los mexicanos que le pusiéramos la vista de los nuevos talentos? ¿De los nuevos talentos? Mirá, creo que nombrarte te podría nombrar mucho, ser muy bueno chiquitito. La verdad que si te digo alguno, me voy a quedando con nosotros, pero creo que le presten atención, porque hay muchos chicos que están trabajando, que les va muy bien, hay muchos chicos. Ok. En México, como te dije al principio de la entrevista, has tenido un boom, increíble la entrevista que han tenido aquí. ¿Tú a qué crees que se debe eso tanto en México como en todo el mundo? Mirá, creo que hoy en día, en hacer música electrónica, en las alcanza, en el DJ, me parece que está bueno, pero me parece que lo que es más difícil de todo esto es hacer un mejor producto, y difundirse un poco de todo lo demás, tratar más al alcance y hacer algo diferente. Creo que eso, tratar de... yo trato de hacer un producto al final que sea un poco más diferente. Trabajar mucho más, hacer más hincapié, darle más atención a las cosas que hago con respecto a lo demás o no. Básicamente eso, el quinto a pie, y las ganas de hacer música, vas a hacer, y vas a hacer eso, el amor que tenemos en la música. Perfecto. Hablando de hacer música, sabemos que produces desde Progressive Rau hasta Chilau. Es muy grande el rango, ¿no? ¿Cuál es tu género favorito si tuvieras que elegir alguno? Digo, es difícil, pero tuvieras que elegir alguno. Mirá, es Hau. Es Hau. Ya, mirá, es un estilo que pincho mucho, me gusta mucho. Creo que de Hau puedo salir a distintas variantes, como Progressive House, Tech House, pero también un poco de Chilau, que me gusta mucho, que lo produjo. No es algo que lo saque quizás a la venta, o que lo muestre con la demás gente, pero es algo que me gusta hacer y que disfruta mucho. Pero sí, siempre van a ver el material mío más editado del estilo Progressive. Progressive, muy bien. Progressive es el estilo. Un poquito fuera de la música, ¿cómo es un día? Cuéntanos, ¿cómo es un día de Yamil? La vida normal, no de DJ ni productor. Un día, mirá, creo que la gran mayoría de los chicos que hacemos música, pasamos muchísimas horas. No duermo, me quedo con la noche haciendo música. Hay días que sí lo he hecho. Me levanto y he hecho esa música. Es algo intuitivo levantarse y prender la computadora y poder ponerse a hacer música. todo el día. Salgo, quizás, con aire, vuelo y sigo haciendo música. Eso es básicamente todo el día. Muy bien. Ahora, ¿crees que la música hoy en día tenga un periodo de vida más corto? Digo, hay productores que sacan un hit y a la semana sacan otro nuevo. Y la vida de los tracks en sí es muy corta, ¿no? ¿Qué piensas? Y mirá, creo que tiene también un poco que ver con lo que te decían anterior. El tema de la facilidad. Creo yo, que hoy en día, el tema de las programas y la computación, no es necesario eso para hacer música. Quizás antes, no sé, tenías un instrumento y tenías que estudiarlo, tenías que saber de qué trataba y demás. Creo que hoy en día, con la computadora, tenés más facilidad. También es por eso, como vos decís, quizás, sacás un track, no sé si a la semana, pero quizás, a las dos semanas, sí, podés sacar otro, es una bomba. Sí, el otro como que pierde un poco de valor, quizás. Hoy en día, sale música todos los días. Todos los días hay música nueva. Antes, quizás, los DJs tenían que ir a buscar de las tiendas, los vinilos, tenían que esperar que salga un disco, conseguirlo por cada lado. Pero hoy en día, la música está fresca. Todos los días hay música nueva. Hay chicos nuevos ahí también. Y por último, ¿podrías decirnos cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro, hasta ahorita, en la carrera musical? El logro, un poco, en la producción musical. Y creo que, el tema de Triana, también. Exacto. Hay que pasar muchísimo. Y es muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto, Yamil, pues, te agradecemos mucho el tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero le agradecemos que el DJ a brindar el tiempo de esta entrevista. Perfecto. ¿Podrías mandar un saludo a Comunidad Electrónica? Le mandamos un saludo a Comunidad Electrónica. Y nos vemos hoy esta noche en H2O. Que tengas un buen geek.